¿Qué tal? Gracias por estar una vez más en sintonía de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este lunes 2 de marzo, inicio de semana. Tras las elecciones internas que nuevas ideas llevó a cabo el pasado domingo, Chavis Abla Bukele se proclamó como vencedor y nuevo presidente del partido político. Chavis Abla hace un llamado a la Unión y asegura que buscarán obtener mayoría de alcaldes y diputados durante las elecciones de 2021. A falta de un recuento final de actas, el Consejo Político Nacional de Nuevas Ideas quedaría integrado por Mario Durán, María Chichilco, Rogelio Rivas, Crisia Fuentes, Alejandro Vázquez y Silvio Aquino. La Fiscalía General de la República presentó el requerimiento contra el exalcalde de San Antonio de la Cruz, Lucio Edwin Ayala Flores, quien es acusado por el delito de tráfico ilegal de personas. Esta nueva acusación se suma a otra que el Ministerio Público había hecho por delitos relacionados con tráfico internacional de drogas y por la cual el excedil ya guarda prisión. Ayala fue capturado solo dos días después de haber ganado la reelección en los comicios de 2018 y durante el proceso, en su contra, se le han incautado 12 bienes inmuebles, ganado y varios vehículos, todo valorado en más de 500 mil dólares. Los miembros del Consejo Superior del Trabajo llegaron hasta la Asamblea Legislativa para solicitar una prórroga que les permita reformar las leyes de Salas Cuna antes de su entrada en vigencia que está programada para el 1 de junio. Hay que decidir si al niño se le va a brindar alimentación, vestimenta, medicina o si eso lo tiene que llevar desde su casa. ¿Cómo se maneja eso? La gente a veces prefiere dejarlo con un pariente, no sacarlo. Si tiene horas extras y cuando regresa a su casa, ¿a qué horas va a regresar con el niño? Todo este tipo de cosas no fueron consideradas cuando se hizo la ley. La ley ha pedido una prórroga de seis meses porque en seis meses vamos a trabajar muy fuerte, gobierno, sector privado y trabajadores, vamos a conformar mesas técnicas intensas a fin de garantizar, resolver todo este tipo de diagnóstico que tenemos en este momento y que no ha permitido, no permitiría entrar a la operatividad de la misma. La ley pretende que las empresas, instituciones o entidades faciliten un espacio seguro para que los trabajadores puedan llevar a sus hijos de seis meses a tres años de edad mientras laboran. Y el representante de la Organización Mundial de la Salud en El Salvador, Carlos Garzón, aseguró que el país está preparado para enfrentar casos de coronavirus desde la cuarentena hasta los contagios. Garzón declaró que el nivel de preparación de las autoridades es muy alto y que se sigue mejorando día a día. Funcionarios de gobierno han declarado que hay cuatro instalaciones para atender a las personas en cuarentena controlada que proceden de países con alta incidencia de la enfermedad y de las cuales dos se van a dedicar para tratar casos que podrían dar positivos. Las autoridades también han confirmado que hasta la fecha no existen casos positivos ni sospechosos en el territorio, al tiempo que reiteraron el llamado a la población para que tomen las medidas de prevención como el lavado constante de manos. Gracias por haberse informado con una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con más información como siempre. Hasta pronto.